tenía en la cabeza, y quería jugar, y yo estaba laburando remisero, me estaba entrenando, y o sea, no dudé, de hecho cuando yo me fui el pasaje que yo tenía que pagarme para irme lo pagó un amigo y a mí me devolvió la plata del club y yo se la devolví pero no, yo no dudé porque yo quería jugar y y referencia, viste el cable recién se iniciaba el cable, viste, no había muchos canales de fútbol, nada conocía los equipos, a Real Santa Cruz lo conocía porque justo ese año había jugado contra Lanús, la Copa Conmebol así que lo había visto, viste y y bueno, a Bolívar por supuesto, creo que Bolívar también que lo jugó esa copa la Conmebol, y a Bolívar sí, bueno, lo conocía la Conmebol la Conmebol la Conmebol